Cuando vienen inmigrantes ilegales que no aceptan las leyes de nuestro país a través de traficantes de seres humanos, debemos de rechazar esa inmigración ilegal, insisto. Ni hay política inmigratoria, ni hay un modelo de inmigración en nuestro país, y hay una enorme dejación en manos de las comunidades autónomas.